El día de hoy estamos con Jorge Romero, él es amigo mío, competidor de Men's Physique y uno de los mejores personal trainer que conozco. Y el día de hoy nos va a traer una rutina para trabajar, ¿qué Jorge? Pectoral y bíceps. Perfecto, entonces veamos cómo hacemos la rutina. Ok, vamos a trabajar cuatro ejercicios básicos de pectoral. Vamos a comenzar con pre-inclinado, con barro límpico, para trabajar la parte superior del pectoral. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar pre-planos con mancuernas para darle los cuatro ángulos al pectoral. El próximo ejercicio es Pullover para expandir la caja toráxica, un movimiento de 90 grados en banco plano. Muchachos, estamos aquí para hacer el último ejercicio con la máquina FED Depth, para buscar amplitud en el pectoral de los lados y buscarle también un poco más definición y profundidad. ¿De acuerdo? Pala siempre recta y apretar el pectoral adelante. Muchachos, yo normalmente, después de terminar mis cuatro ejercicios de pectoral, siempre estiro con fondo o llamado paralela, ¿de acuerdo? Para terminar, trabajar los cuatro grupos musculares del pectoral y marcar un poco más la definición, ¿sí? Se puede hacer por lo menos dos series de 15 repeticiones. ¿De acuerdo? Muchachos, luego un descanso de 5 o 10 minutos. De haber terminado el pectoral, vamos con bíceps. Vamos a trabajar con la barra Z, vamos a hacer el agarre abierto, ¿sí? Para darle volumen al bíceps. Si quieren, para definición, el agarre cerrado con la barra Z. Posición, espalda siempre recta, estiramos todo el bíceps y ejecutamos codos hacia adelante, ¿sí? Ok, muchachos, vamos a trabajar concentrados bíceps, con la mancuerna individual, para provocar la mayor congestión del bíceps. El recorrido va a ser lento en todo momento, arriba y abajo. Ok, muchachos, último en el sillo de bíceps. Vamos a trabajar aquí en el banco de la copa. De acuerdo, vamos a seguir trabajando con la barra Z. El agarre va a ser ahora cerrado. Muy importante, poner los brazos, siempre colocarlos acá en el asiento, ¿de acuerdo? Ok, Jorge, entonces, ¿cuánto tiempo dura más o menos esta rutina? De acuerdo, como se hace cuatro ejercicios de músculo grande y tres de músculo pequeño, el tiempo promedio son de 45 a 50 minutos. Y por cada ejercicio que dimos, ¿cuántos sets y cuántas repeticiones? Cuatro sets de 12 repeticiones. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son los tres factores que tú consideras más importantes para ver los resultados del entrenamiento? Una buena alimentación, un buen descanso, unas 7-8 horas mínimos y lo más importante, saber ejecutar el entrenamiento. Perfecto. Listo, entonces, como acaban de ver, esta rutina es muy eficaz y siempre uno de los factores más importantes va a ser la alimentación. Lo que yo recomiendo para después entrenar es consumir una fuente de proteína y una fuente de carbohidratos, para que con la proteína, con los aminoácidos que nos brindan, comenzar la recuperación del músculo. Y el carbohidrato para ayudar a la recuperación del glucógeno que perdimos durante la entrenamiento. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Muchas gracias, Jorge. Nos vemos en otros videos haciendo muchas más rutinas. Y nos vemos en un próximo video. Bye. 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 Bye.